Un VPS es mucho mejor que un shared hosting o hosting compartido porque tienes mejores límites pero tiene un poquito más de proceso para echar a andar tus páginas web y otra cosa que tal vez no les guste a muchos es que ocupas pagar la mensualidad del VPS, la mensualidad del manager del VPS y la mensualidad de email lo cual lo hace un poquito no atractivo. Pero les quiero enseñar una oferta por vida para el VPS manager y el email, eso quiere decir que solamente vamos a pagar una sola vez para ese servicio y solamente vamos a tener que pagar el servicio del VPS mensual o anual, así que es una muy buena oferta, vamos a revisarla ahorita mismo. ¿Qué onda? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Jorge y les quiero enseñar este servicio que se llama CloudStick, es un manager de VPS y también nos va a proveer el servicio de los emails, algo muy similar al hosting compartido pero utilizando un VPS, pero lo atractivo de esto es que está en una oferta por vida, eso quiere decir que solamente pagamos una vez y podemos utilizar CloudStick por toda la vida. Así que déjenles enseño que incluye esto, por ejemplo el plan de 39 dólares que es el plan 1 te da acceso a un servidor que viene siendo un VPS, te da 5 GB de respaldo y la instalación de páginas web ilimitadas. Pero si considera que las páginas web que son limitadas tienes el límite de tu VPS, si tienes 100 GB pues bueno vas a tener que instalar páginas web que quepan en esos 100 GB aunque aquí tengas ilimitado. Y el servicio de emails profesionales, o sea esa cosa, tenemos el SSL, PHP, instalación de WordPress, etcétera, todo con esto. Si necesitas más VPS está el plan 2 con 10 servidores o servidores ilimitados por 117 dólares, así que si tienes clientes, si te dedicas a hacer páginas web y todo eso, te recomiendo el plan 3 que tiene ilimitados los servidores. Ahora sí, vámonos a CloudStick. Pero antes de comenzar quiero enseñarles el patrocinador de este video que es Hostinger, de hecho estoy utilizando su VPS para utilizarlo en CloudStick. Ahora sí que brínquese el link en la descripción, vayan a Hosting, Hosting VPS y aquí van a encontrar los planes disponibles. Hay desde 96 pesos hasta 354 pesos. De hecho les enseño la opción del KVM2 que es una muy buena opción, un rango de buenos límites y buen precio. En este caso, Hostinger lo primero que les va a preguntar es cuántos meses quieren pagar por adelantado. Les recomiendo 24 meses porque obtienen el mejor precio, la mejor renovación y ya está pagado por 24 meses. Ahora aquí abajito está el total que tenemos ahorita, pero si aplican el cupón que les voy a proveer que es SAS Master y lo aplican, el precio va a bajar aún más. Son $2,915 pesos por 24 meses, así que es una muy buena oferta. Ahora sí, vámonos a CloudStick. En CloudStick tienes la opción de instalar tu VPS para que manejes y agregues tus sitios web, pero también tienes la opción de agregar tus emails, lo cual es algo muy interesante. Vamos al VPS que ya instalé y en este caso estoy utilizando un VPS de Hostinger, pero puedes utilizar VPS de otras compañías. Muy bien. Y una vez que estamos aquí, lo primero que ocupas hacer es dar de alta un hostname. El hostname te recomienda que sea un dominio que sea muy amigable. En este caso, por ejemplo, webhosting.com, mywebhosting, rrhosting, etc. Algo que sea muy amigable para que no se vayan tus emails a spam. En este caso, simplemente hice una prueba y agregué mi subdominio, que viene siendo mailing.anilufer.com y le agrego el SSL. Una vez que hago eso, ya empezamos con el primer paso. Vámonos a nuestro dashboard, vámonos otra vez a entrar a nuestro VPS y nos vamos a ir a la sección de las páginas web. Así que en Websites y vamos a irnos al dominio principal. No funciona con subdominios. Ocupas agregar el dominio principal. Aunque no le instales una página web aquí, tiene que ser el dominio principal. Vámonos a ingresar aquí. Y una vez que estamos aquí, nos vamos a ir a la sección de Email Accounts. Y aquí en Email Accounts, vamos a primero instalar Roundcube, que es el que nos va a dar el servicio para los emails. Una vez que hacemos eso, nos vamos a Email Authentification. Una vez que estás aquí, ocupamos crear estos records aquí en tu DNS. En este caso, yo estoy utilizando Cloudflare para mi DNS, pero puedo utilizar tu DNS donde compraste tu dominio. Y es agregar cada uno de estos aquí en tu DNS para que funcione. Una vez que lo haces, creas tus emails aquí bien facilito. Por ejemplo, creamos email. En este caso, por ejemplo, Jorge en Anilufer.com. Creamos una contraseña. Le agregamos un límite o lo dejamos ilimitado. Y listo. Ingresamos a nuestra cuenta de email y vamos a tener un email así como este. Yo ya me envié dos emails y los recibí. Y aquí está mi email de prueba. Y así ya es como tengo mis emails utilizando CloudStick. Entonces es una muy buena opción que puedes comprar ahorita de por vida. Y ya tienes tu VPC Manager y tus emails. Así que es una buena opción. El link va a estar en la descripción para CloudStick y la oferta de Hostinger. Hasta aquí este video. Adiós.